Anda, quejica. Te ayudo. Sí, mucho mejor. Eso sí que es bañarse. ¡Eh! ¡Has sido tú! ¿Yo? ¿Qué va? Eso era agua que quedaba por caer desde el tejado. ¡No es verdad! Apestas a perro mojado. ¿Y cómo quieres que huela? ¡Estoy empapado! ¡Ay! ¡Aléjate! ¡No quiero! ¡Te aguantas! ¿Y qué? ¿Qué tal así? ¿Qué haces? ¡No me sigas! ¡Estate quieto! ¿Qué pasa? ¿No querías jugar? ¡Ey! ¡Baja de ahí! ¡Para ya o te moco otra vez! ¡Ah! ¡Así que has sido tú! ¡Baja ya, gata asquerosa! ¡Te odio, te odio! Yo lo he hecho para animarte. ¡Tú quieres fastidiarme! ¿Fastidiarte yo? ¡No sé por qué lo dices! ¡Te odio, gata! ¡No vale usar supervelocidad! ¡Sí, claro! ¡Tú has usado tus poderes! ¡Estate quieto, que ya no tiene gracia! ¡Por fin empiezan a llevarse bien! ¡Tal vez tengamos una oportunidad! ¡Mójame otra vez, que estoy seco y ya huelo bien! ¡Mique! ¡Te la vas a ganar! ¿De qué tienes miedo? ¡Quita pesado! ¡Muchas gracias! Gracias.